El futuro del trabajo del Vaticano y coordinadora de CLACSO del programa El futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. En mil secuda, bueno, después de esta presentación, ¿no?, te saludamos Eduardo Bior y Hugo Gullman aquí del otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, gracias a vos por concedernos esta nota, ¿no? Y para empezar ahí, muy suavecito, despacito, pensaba que... Y bueno, vos sos la que sabe, en realidad es más una pregunta más que una reflexión mía. Si a diferencia de los antecesores, el Papa Francisco oscila más entre la política y la teología que otros que se volcaron más a la teología, ¿no? ¿Es así esto? Hay una tendencia, cada vez que me hacen una nota a mí o a mis colegas, a que insistentemente respondamos que el Papa es un cambio radical en la Iglesia, o que es un cambio radical en la Iglesia, sería una posición que, la verdad, no beneficia a nadie y mucho menos al Papa Francisco. La Iglesia es una institución que tiene dos mil años y tiene una continuidad, marca una continuidad. En el caso de Francisco, él es más fuerte en el campo de lo que llamamos nosotros la enseñanza social de la Iglesia, el discernimiento social de la Iglesia. El discernimiento social es, a partir de los principios evangelios, mirar la realidad, juzgar cuál es la mejor acción para cuidar la criatura de Dios, que son las personas más que el mundo, y hacer sugerencias a la política, a la economía en general. Otros Papas se han dedicado, según cree la gente, según cree la gente, más a la parte filosófica de la Iglesia. Entonces han sacado bases cíclicas que tienen que ver con el dogma o con la liturgia. Entonces, el problema de maldito no es una ruptura, es una continuidad, solo que de acuerdo al método latinoamericano que llamamos ver, jugar y actuar, el Papo Francisco le toca atender el desafío de la actual, porque hay una amenaza inmigente de estar a la sexta extinción de la vida del planeta. Entonces, no hay tiempo ya para ponerse a hacer cirugismos. Eso es por un lado. Y por otro lado, que este Papo sea dedicado más a la política que otros, también me causa hilaridad. O nos olvidamos qué pasó con Polonia y con la URSS en el punto de filtrado de Juan Pablo II. Pues poner uno. Podemos hablar de toda la historia de la humanidad y el vínculo de los papas a la política. O sea, que tampoco es una novedad. Yo creo que la novedad de este Papa es que en el campo de la política se pone del lado del pueblo. Y eso sí es una novedad. ¿Eduardo? Sí, Emilce, mi querida. Un gran abrazo, querida amiga. Hola, Eduardo. Qué gusto escucharte. Escúchame, ¿qué particularidad o qué significado especial ha tenido esta reciente visita del Papa a Irak? Todavía no lo tuvo. Yo creo que el efecto es residual y lo va a tener en corto plazo, seguramente. En el campo occidental, muy valiente, el Papa, hablar de la figura del padre en un mundo que está combatiendo al patriarcalismo, que él mismo lo dice, por supuesto, y sobre todo en el medio de casi el día de la mujer, ¿no? Que todo lo que se llama la ideología de género, ataca bastante esa posición. Con lo cual, Francisco está de acuerdo, ha estado contra el patriarcalismo y el patriarcalismo. Pero yo quiero restatar que frente a una crisis, no es una crisis económica, sino una crisis de representatividad, es decir, a punto de estar en un caos, en un caos político, por varios motivos que no es tema de esta entrevista, él está buscando una estrategia política, diría yo, con fundamentos religiosos. Y él va a los orígenes, no solo físicamente, va a Ur, donde nace el monoteísmo, sino que va a buscar el denominador común de las tres religiones monoteístas, que es la figura de un Dios vivo padre. A partir de ahí puede fundamentar, en el campo de la religión y de la teología, la fraternidad en la carne. Somos hermanos en la carne, dice Fraternidad. Eso no es una metáfora. Entonces, si nosotros pensamos, a pesar de que estamos en una modernidad liberal que bastardea la creencia religiosa, como si fuese algo suprimitivo a superar, al margen de ese discurso, el Papa no ignora que la mayoría de la población mundial es creyente. Y es creyente en un Dios padre. Y la idea de la hermandad no es un tema normal. Entonces, me parece que frente a una crisis de representatividad, y frente a la posibilidad de un caos, que cualquiera puede ordenar, porque el caos dura poco tiempo, la naturaleza llena los vacíos con mucha facilidad, él va a una estrategia política que es la hermandad. Yo creo que ese es el concepto de la figura del padre, el padre bueno, el padre que hermana, buscar la unidad. Y la familia humana, ojo, habla todo el tiempo de familia humana. Yo no le sacaría la palabra humana, porque frente a un caos político, si recordamos a Jean-Baptiste Alico, a la caída de los imperios viene otra vez la forma del padre-familia. Y hoy tenemos el 90% de la renta mundial concentrada en 10 familias. Entonces, y los pobres no tienen familia, porque no saben ni quién es su padre ni quién es su abuelo. Entonces, hay un tema que él está rescatando, y que yo no pongo relación con lo político, no lo dice el Papa, en mi interpretación. Pero creo que va a tener un efecto residual si realmente, desde las religiones, desde el fe de las creencias, se hace tarde esta idea de hermandad. Porque entonces va a animar también a la gente que tiene fe a participar en serio, políticamente. No solamente votando, sino también en las decisiones de los procesos económicos. Creo que sea lo que apunta el Papa, porque todos los discursos, que los he estudiado con mucha atención, estos días en el DRAC, no hay un solo discurso que tenga referencia a la social, a la crisis social, y a la disocupación, y a la persecución religiosa, que finalmente se le mascararía a los problemas políticos. Emilce, a veces los medios titulan algunas cuestiones que por ahí les permite vender más. No sé si esto que te voy a decir es lo más importante que pasó en la visita, pero uno de los titulares que leí en dos o tres medios se relaciona con los Estados Unidos y habla de que el Papa no quiere un Irak para los Estados Unidos. ¿Esto, digamos, giró mucho el vínculo de los países con los Estados Unidos en esta visita del Papa? Bueno, ahí entramos en un terreno que no es de pesquisa, yo no... Sí, es internacional, es verdad, es verdad. Pero conozco, conozco esta nota, incluso a Hernán Goye Saikade, que es un periodista joven uruguayo, también como joven, que es corresponsal de tela, viajó en el avión con el Papa y sacó esa nota que estaba en los Estados Unidos. Bueno, el problema ahí, primero que es la presencia en Estados Unidos. Es un problema y no lo es, porque de alguna manera también está protegiendo. Entonces, ahí Eduardo es un especialista, yo no... Yo no vi esa frase así, que seguramente la dijo en el avión. Yo no llegué todavía a analizar la pregunta de los periodistas, así que no puedo opinar, pero lo que conozco de la Iglesia en esa zona y de la función que cumple Estados Unidos, al margen de estar la crítica que podemos hacer en la política imperialista de Estados Unidos, no tiene ahí una parte que está protegida por eso. Entonces, ahí había que hilar un fin, y la verdad que yo no creo que el Papa me esté enfrentando a Estados Unidos, por infinitos motivos, pero sobre todo por la estrecha relación que tiene con sus dos cardenales, Gómez y Cúspich, a quienes me conozco, y que ahora han quedado divididos por una grieta en las últimas elecciones entre Trump y Biden. Parecería que era un transformador y otro progresista, pero yo que los conozco a ambos, los dos serían dignos cardenales latinoamericanos, y los dos se apoyan mucho al Papa y el Papa se está apoyando en ellos. Entonces, hablar de Estados Unidos y también en general es un tema, porque una cosa es una sanción, una parte de Estados Unidos, una política imperialista, otra cosa es la Iglesia católica mexicana, otra cosa es la postural, ahí habría que hilarse. pero no puedo dar con precisión a lo que usted me está preguntando porque la verdad es que no leí eso, entonces, ¿por qué ahora dónde está? Para decir eso. Sí, lo que dice el ministro. Ministro, te voy a devolver entonces a tu territorio, al territorio de la teología. ¿Por qué el Papa fue especialmente con tanto ahínco a encontrarse y a dialogar con la Yatolá al-Sistani? Bueno, por lo que dije antes, es mi modo de verlo. El tema del ecumenismo y del diálogo interreligioso, en este caso, está presente en Bergoglio siempre, no es algo, no es un cuante que levanta ahora en el publicado. Ir a hablar en el territorio, o sea, desplazarse a ese territorio tiene mucho significado. Este es un papá de gesto. Sentarse, pactar con la religión o con los líderes del Islam para empezar a generar un territorio de paz y acordar que los motivos por lo que están peleando no son motivos religiosos. A mí me hace recordar a las guerras de los dioses, las guerras que nosotros conocemos en la literatura clásica de los griegos. Donde los dioses se están peleando por poder, pero los que ponen el cuerpo son los mortales. Aquiles mata a Héctor sabiendo que los dos son lares. O sea, no están matando a alguien menor. Justamente le da a toda la entidad esa batalla, porque saben que están matando a un par, pero ya no son víctimas de una guerra que no es la suya. A mí me parece que tomando esta figura literaria y sobre todo teniendo en cuenta el trabajo previo que han hecho juntos y el último capítulo de la Fratelli Tutti, a mí me parece, y leyendo muy, muy atentamente los recursos que ha dado en la sobría de la identidad, lo que está diciendo el término porteño sin que lejeron sería, miren, estos tipos nos están usando, nos están jodiendo, corramos uno de esa pelea y busquemos el denominador común para frenar el sistema. Porque también lo que no podemos perder en el horizonte es que estamos entrando en una etapa puso-secular. Es decir, la secularidad que tuvimos a lo largo del siglo XX ya deja de ser una estrellita, porque esa secularidad dependía de un modo de producción de trabajo salariado donde permitía la organización sindical y la participación política. Con el 62% de la población mundial desempleada, la participación política obviamente cada vez es más difícil, entonces el campo de lo político nuevamente nos vuelve a ocupar el campo de la moral religiosa, que es una falsa moral religiosa, porque lo que se llama ideología de la prosperidad no es una teología, es una ideología liberal donde con una máscara de la religión no se va a estar siendo funcional al sistema y esto aparece de alguna manera dicho en estos discursos de Irak. Entonces, lo que está diciendo es el mascarismo es la falsa religión. Digamos que la religión es el dios en el cielo, pero también pasan los hombres en la tierra, es decir, son las dos cosas. Un liberalismo que hasta el día de hoy intenta cerrar la boca de los creyentes en el campo de lo político que eso no es teocanasia, que simplemente que yo desde mi futaneto participe como cualquier otro ciudadano, bueno, parece que es un paso muy grande en lo político que está dando Francisco. Y esto ya va que también trabajándose desde hace un largo tiempo, ahora yo creo que es el broche en diólogo, pero no es un diálogo que se comienza, yo creo que esto es como el evento que se dice este diálogo, Claudio. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con la doctora en teología Emilce Cuda. Emilce, una última consulta antes de despedirte que se relaciona con las actividades que desarrollas, porque me quedé pensando en el tema del futuro del trabajo de este equipo internacional que supongo que debe ser a la vez interdisciplinario relacionado con el futuro del trabajo y que trabaja en el Vaticano. ¿Qué visión hay desde el Vaticano en relación al futuro del trabajo? Bueno, muy buena la pregunta. Te agradezco que me la hagas, porque cuando a uno lo presentan a veces tendrán una palabra que hace un ruido bárbaro. la ICMC es la International Commission Migration del Catolicismo, o sea, es una oficina que está en Ginebra que depende del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano. En la oficina de Ginebra se trabaja junto con la OIT y con el Vaticano. Es decir, hay personas de la OIT, hay personas del Vaticano y hay personas de distintos países, que somos un equipo de 25 personas interdisciplinarias. Por supuesto, nosotros somos la única teóloga de este grupo. El director del proyecto es Germantino Plagán que es un que existe, que es el actual representante de la banca del Vaticano como Estado del Dario y de ahí trabajamos en conjunto con el Dicasterio, con el Augusto Zampiño y el capitán de Augusto Zampiño y el cargo de la Comisión Especial Post-COVID, un sacerdote argentino de que casualmente no somos amigos porque hemos estudiado juntos. Lo que hacemos en esa comisión es que hace un trabajo de inteligencia. Nosotros tenemos una reunión semanal y recibimos informes de distintos rincones del mundo, los procesamos, yo me encargo básicamente de América Latina y el Caribe y los ponemos y vamos a clasificar la información y vamos aplicando el método del ver, juzgar y obrar y a partir de ahí le damos los informes que llegan después a la Comisión Post-COVID-19 del Vaticano. La idea es el funcrito del trabajo es algo que se planta en un momento la OIT festejando sus escenarios y luego de la UGAT eso queda un giro. Esto es interesante porque se sabe que hay que empezar otro trabajo diferente al trabajo asalariado. Hay que pensar en una actividad creativa remunerada que también sea reconocida por el Estado para que tenga las mismas garantías sociales que tienen los trabajadores que están actualmente empleados. Entonces, la gente cree que hay que pensar actividades, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? ¿Mandamos los pobres a tocar y dormir? No. Si los pobres sobreviven hasta mañana ¿por qué algo hacen? Entonces, esa actividad que hacen si no está en el campo de lo criminal hay que reconocerla como trabajo porque las actividades laborales que no son reconocidas como trabajo no gozan de los beneficios sociales que tienen que ver con la lucha de 200 años de los trabajadores. Entonces, el punto del trabajo no se trata de imaginar o pensar cómo va a ser el punto como si fuera el punto del mismo, sino de reconocer cómo trabajo las actividades que actualmente está siendo el 62% de la humanidad que está desempeada para terminar. Con lo que es hoy la más grande de las desigualdades es que la desigualdad no es de ricos y pobres sino entre trabajadores empleados y desempleados. En eso trabajamos en conjunto entre la OIT y el Vaticano a partir de esta comisión. No sé si queda claro pero es interesantísimo esto, el futuro del trabajo por eso el lema que adelantamos es trabajo es cuidado cuidado es trabajo. Hay que... Es clarísimo y da para que en otro momento programemos otra charla para hablar profundamente de este tema del futuro del trabajo justamente ¿no? Da como para profundizar un poco más ¿no? Porque además tenés la visión de lo que pasa desde Claxo con... Lamentablemente nos quedamos sin tiempo ahora pero hablas de la casa común que entiendo que es la tierra exacto así que bueno Emilce será por mi parte es la primera por parte de Eduardo no pero para ninguno de los dos es la última así que ya nos reencontra bien Gracias por invitarme las felicito que lleven adelante este programa y que pueda comunicación que es muy necesario y será hasta la próxima Muchísimas gracias Muchísimas gracias Emilce era Emilce Cuda quien conversaba con nosotros doctora en Teología profesora investigadora de la Universidad de Arturo Jauretche asesora del CELAM y miembro del equipo internacional El futuro del trabajo del Vaticano esencial y y y y Gracias por ver el video.